Llegamos a tener 180 heridos, uno de los días más intensos que tuvimos. La policía disparando perdigones a estajo. Tenías que hacer algo, no te puedes quedar defendiendo un bien físico cuando ves que tienes personas que están peleando por las pensiones de sus madres, peleando por mejor educación, por mejor salud, y lo están reventando en la calle. Rescatistas de la Dignidad Sábado Solo por Telesur